Muy buenos días, mi nombre es Hugo Escobar Fernández de Castro, soy magistrado auxiliar del despacho del doctor Alejandro Ramelli Arteaga, quien me delegó y comisionó en la pasada diligencia para la práctica de esta diligencia en virtud del acuerdo del órgano de gobierno de la JEP, número 03 del 27 de enero del 2021, fue aprobada la movilidad del doctor Alejandro Ramelli y todo su equipo de trabajo para el conocimiento del caso 3. Para el día de hoy nos encontrábamos prestos a practicar la diligencia de versión voluntaria del señor Edinson Barrientos Avendaño, quien digamos que la anterior diligencia quedó fijado en estrados que debía comparecer el día de hoy, sujeto a un traslado, porque se encuentra en, digamos que en un lugar apartado del norte de Santander y manifestó trasladarse o tratar de trasladarse en helicóptero a la ciudad de Cúcuta. En el día pasado viernes, en la prueba técnica, me manifestó la magistrada auxiliar Clarinés Muñoz, que le había sido imposible conseguir el traslado al coronel, por lo cual se iba a solicitar el aplazamiento para el día primero de septiembre. Así que en primer término le doy la palabra al compareciente y su defensa para que manifiesten esa solicitud de aplazamiento si a bien la tienen. Gracias, señor magistrado. Muy buenos días para usted y para todos los intervinientes en esta lista pública. Como defensor del señor Barrientos Avendaño, Edinson, quiero manifestarle al despacho que en días pasados, el día 5 de agosto, se solicitó el aplazamiento de esta audiencia pública fijada en la audiencia del día 3 para la fecha de hoy, en razón a las dificultades que presenta el señor Barrientos en lo que tiene que ver con la comunicación primero y en segundo lugar en que la solicitud de traslado, como se había solicitado a un lugar donde tuviera la oportunidad de mejorar su señal de comunicación, no fue posible en razón a que el compareciente requiere del apoyo a las autorizaciones por parte de sus superiores para movilidad. A causa de esto, como el movimiento es en vía licoportada, se necesita el planeamiento y la autorización para ese movimiento, el cual se tiene programado para finales del mes de agosto, lo cual le impide hacerlo ahorita. De igual manera, el señor Barrientos informa que el oficial que debe recibirle el cargo allí, pues también se encuentra de permiso, razón por la que no puede tampoco llevar a cabo este movimiento. Por estas razones solicitó al despacho que se aplazara esta audiencia para el día primero y de acuerdo a lo que el señor magistrado nos indica, queda programada para el día 2, lo que estamos de acuerdo, el señor Barrientos también está de acuerdo. Entonces, pues, en esos términos, dejo la petición, señor magistrado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rodríguez. Gracias. Comprendemos que persisten los problemas de conectividad donde se encuentra actualmente el coronel y que no logró, pues, su traslado en helicóptero en ese corto lapso de tiempo, por lo cual yo estaría en... no tendría problemas para dejarla para el día jueves 2 de septiembre a las 8 de la mañana. Sin embargo, antes de eso, quisiera darle la palabra y presentación al Ministerio Público que se encuentra acá presente, a la doctora Ángela Andrea Chacón, que el presidente, recuerdo que ella misma manifestó, pues, que... o dejó constancia en la anterior diligencia, que en la práctica de la misma estaba sujeta a que el compareciente, pues, pudiera lograr mejores condiciones de conectividad y traslado. Doctora Ángela, si es posible presentarse y manifestar, pues, su concepto respecto a lo que está ocurriendo. Claro que sí, señor magistrado. Muy buenos días para usted y para todas las personas que participan de esta diligencia. Mi nombre es Ángela Chacón Belalcázar, procuradora judicial con funciones de intervención ante la JEP. Frente a la situación, pues, que hoy nos ocupa el Ministerio Público como representante, en este caso, en el caso 03, simplemente manifestar, pues, que nos encontramos ante una situación de fuerza mayor que son entendibles en estas épocas de virtualidad y que, pese a la disponibilidad de cada una de las personas que están en esta diligencia de que la misma se lleve a cabo, pues, lamentablemente no tenemos las condiciones necesarias para esto. Entonces, pues, simplemente nos acogemos a la fecha que la magistratura ha dispuesto y, pues, ahí estaremos, señor magistrado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Chacón. Si del caso 04 veo que está conectada la doctora Blanca Lucía Mora, quiere hacer su presentación y si quisiera darnos algún concepto, adelante. Muy buenos días, honorable magistrado. Muchas gracias por concederme el uso de la palabra. Mi nombre es Blanca Lucía Mora Méndez. Soy asesora, grado 25, adscrita a la Procuraduría Primera Delegada de Intervención ante la JEP y delegada para actuar en esta diligencia con base en la resolución 146 del 30 de julio de 2021. De conformidad con la información alegada y la solicitud presentada por el abogado del compareciente, esta delegada que hace presencia por el macrocaso 04, no tiene ninguna discrepancia con respecto ni a la solicitud ni a la decisión de la magistratura consistente en reprogramar la diligencia para el día 2 de septiembre del año en curso. Muchas gracias, señor magistrado. Un saludo para todos los presentes en la diligencia. Muchas gracias, doctora Blanca Lucía Mora, por su presentación e intervención. Siendo así, me encuentro de acuerdo, evidentemente por razones de fuerza mayor y mala conectividad que presenciamos en la pasada diligencia. Se hace imposible que continuemos y persistamos con una versión voluntaria en la cual el compareciente no se le escucha bien, no se le ve bien y su señal es bastante intermitente. Por lo cual, persistiendo las razones de esa falla, reprogramaremos para el día 2 de septiembre a las 8 de la mañana. Quedan notificados todos en estrados y le pediría a la doctora Lucía, no sé si le queda fácil compartir el acta, si no déjenmelo saber y yo la comparto, no hay ningún problema. Doctor Hugo, una consulta. ¿Vamos a presentar a los abogados que nos acompañan o no habrá necesidad de hacer eso? Yo creo que no es necesario, salvo que de pronto dejemos constancia en el acta, pero me parece innecesario gastarnos mucho tiempo en las presentaciones de cada uno. Igual acá se puede ver al costado derecho quienes están conectados. Entonces yo lo que los dejaría en el acta, evidentemente, pues porque están acá el doctor Estiguar Ramos, el doctor Víctor Montoya, el doctor, la doctora Milena, el doctor David López, que son los que se ven conectados al costado derecho en los asistentes, pues dejémoslos en el acta, verificamos sus datos y yo creo que no es necesario entrar a que se presenten cada uno de ellos porque pues el día de hoy no va a haber intervención por parte de ellos. Así que avísame cuando tengas el acta para... Perfecto, regálame dos minutos, legalizo la presentación, los datos de los doctores presentes y ya la podríamos estar colocando. Perfecto, doctora Lucía, muchísimas gracias. Les pido entonces un par de minuticos mientras terminamos de ajustar el acta y la pasamos compartir pantalla. Gracias. 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 Doctor Hugo, voy a proyectar el acta y de pronto si tenemos que hacer alguna corrección la hacemos de una vez sobre la misma... Perfecto, me parece bien, doctora Lucía, gracias. Perfecto, ahí se ve el acta, nos comparte la doctora Lucía, sala de reconocimiento, diligencia de versión voluntaria. El doctor Rodríguez me quiere regalar su número de cédula, por favor. 7, 9, 5, 5, 8, 9, 4, 3. ¿Y su tarjeta profesional es? 2, 37, 510. Ok, ok. Gracias. La doctora Chacón... Misterio público. Sí, mi cédula es 25, 276, 492. Muchísimas gracias, doctora. ¿Y tarjeta profesional? No, no hay necesidad. Ya, ok, gracias. Los representantes de víctimas, también sus datos, doctor Rendón, doctor López, doctor Montoya. Su excelencia, su excelencia, habla César Rendón. Le agradecería si dentro de los casos que represento se coloca Arley Gómez, que fue muerte ilegítima presentada como baja en combate. Gracias, su excelencia. Mi dato está... Ya, Arley Gómez. Arley Gómez. Ah, Arley. Muerte ilegítima presentada como baja en combate. Ok. Gracias, su excelencia. Su señoría y todos y todas las presentes, muy buenos días. Hola, Arley. Muchas gracias, doctor Hugo. De mi parte, los datos están bien. Simplemente sería agregar y otras víctimas individuales y colectivas como ahora en el expediente. Doctor Lucía, creo que quedó mal inscrito víctima. Sí, ya lo corregimos, tranquilo. Muchísimas gracias. Como consta en el expediente, como ahora en el expediente, perfecto. Doctor Montoya. Mis datos están correctos, doctora Lucía. Muchas gracias. Gracias, doctor Montoya. Gracias. Doctora Suárez, ¿está presente? Sí, aquí estoy. Mis datos están correctos. Muchas gracias. Doctora Jeppens. Muchas gracias. Doctora Jeppens. Doctora Milena Jeppens. Doctora. Buenos días también, doctor. Gracias. Doctor Ramos, ¿usted me regala sus datos, por favor? Creo que le falta una D al nombre de Stewart. Si la memoria no me falla, Stewart Ramos. Gracias, doctor. Buenos días. Y honorable doctora Lucia Beatriz Nieto. Honorable magistrado actuar de la sala. Buenos días. Buenos días, doctor. ¿Le finales los planes, por favor, doctor? Te voy a compartir acá los datos para que los coques y los peguen de una vez. Bueno, porque no tenga necesidad de... ¿Le va a compartir cómo, doctor? ¿Por el WhatsApp? No, te los voy a compartir aquí en el chat. Ah, en el chat. En el chat de Tims. Ok. Sí. Donde está como el... Sí. Al lado de la manito, al lado izquierdo de la manito, doctora Lucia. Sí, señor. ¿Falta alguna representación por ser incluida? Ah, es que me tiene deshabilitado el chat. Pronto la doctora para que me lo diga. No, doctor, dítenme, es que es un rapidito yo creo. ¿Qué es lo que quiero ver? Doctor Stewart, si quiere editarlo es mejor porque está deshabilitado el chat. Si quiere editarlo, no hay ningún problema. Ah, bueno, este... Entonces, represento a la familia del señor Teniente del Ejército En pan de estancia, Jesús Javier Suárez Caro ¿Me puede regalar, por favor, su segundo apellido? Acreditado como víctima en el caso 3 y 4 ¿Me puede regalar, por favor, su segundo apellido? Doctor Ramos, ¿no recuerda su segundo apellido, por favor? Eduardo Ramos Restrepo ¿Su número de cedulajes? Restrepo Y tarjeta 205-434 Apoderado de la familia del señor Teniente Se presenta la familia del señor Teniente del Ejército Javier Jesús Jesús Javier Suárez Caro Jesús Javier Jesús Javier Suárez Caro En el caso 3 y 4 Sí, estos todos están representados en el caso 3 y 4 ¿Hay algún otro abogado que no haya sido mencionado? Entendería que no, doctor Listo, continuemos, doctora Lucía, gracias Inicio la diligencia 8 y 7 El abogado del comparecimiento, doctor Rodríguez Manifiesta necesidad de pasar la diligencia Por cuanto Señor Barrientos Tiene plural de conectividad No fue posible trasladarse Es importante en el punto 3 dejar que el ministerio público En el caso 3 y 4 Luego de sus presentaciones Estuvieron de acuerdo con la reprogramación de esta diligencia Y yo dejaría como un cuarto punto, doctora Lucía Sí, señor, dígame Que es de común acuerdo con el compareciente y su defensa Se fijó La fecha del 2 de septiembre A las 8 de la mañana Para Continuar Para Para continuar con esta diligencia La fecha del 2 de septiembre No sé si hay algo más para colocar. Se reprograma para el día 2 a las 8, perfecto, se suspende, se va por terminada, perfecto. Por mi parte aprobada, salvo que alguno quiera dejar, la doctora Blanca creo que tiene la mano levantada, doctora Blanca, ¿tiene alguna observación? Sí, doctor, muchísimas gracias. Les ruego el favor de incluir la resolución de delegación, 146 de 30 de julio de 2021. Muchas gracias. 146 del 30 de julio. Gracias. Listo, doctor Hugo. Listo, aprobado. Muchas gracias, doctora Lucía, por tu apoyo el día de hoy. Con muchísimo gusto, que tengan un buen día para todos. Ah, y también dejar constancia que está la firma de la magistrada Clara Muñoz, ¿no? Supongo que ahí estará abajo. Ah, sí, señor. Sí, en firma, ¿cierto? Sí, claro. Listo, muchísimas gracias. Bueno, feliz día para todos. Feliz día, su excelencia, a todos. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. 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 Gracias.